Yo te voy a hacer un platazo rapidito. ¿Viste esos días que decís, la verdad, no tengo mucho tiempo? A mí me gusta por lo menos. Yo no me llevo muy bien con la cocina, pero sí me llevo bien cuando son recetas rápidas. Esas cosas así que no estoy mucho tiempo en la cocina, que salen rápido, que son sanas, dentro de todo, saludables. Este es un platazo. Te sobraron fideos del día anterior o directamente te dan ganas de comer esta tortilla. Te hacés unos fideitos que acá ya están prontos ¿Tenés tres huevos, más o menos? A mí me gusta ponerle un huevo entero y dos claras, pero bueno, depende lo que quieras. Entonces partimos. Por acá un huevo entero. Lo voy a hacer en tiempo récord esto. Te pido, por favor. Una clara. Ay, no. Se me cayó todo, pero ahora lo saco. Va con cáscara esta receta. Me siento presionada. No, escuchá. Mientras Andy se concentra en el tema de los huevos, ¿sabés? Porque vos dijiste que es el día de qué mañana, Gastón. ¿Qué, mi amor? ¿El beso? Del besito. Hoy, ¿sabés el día internacional de qué? ¿De qué? Del helado. ¿En serio? ¿En serio? Hoy. No, jodos. Pero no vamos a comer helado. Hoy como helado. Bueno, pará. Una cucharita necesito. Una cucharita, yo te voy a comprar. Ah, ya está. Porque necesito sacar... Bueno, lo saco con esto. No, pará. Se saca, no. Con la cáscara. Con la cáscara mismo se saca. Bien. ¿Puedes sacar la cáscara que se me metió acá adentro? ¿Te lío? Y le voy a poner dos yemas, ¿sabés? Bueno, vamos a batir los huevos. Muy bien, Andy. Bueno, no estoy haciendo cualquier cosa. No, Andy, estás bien. Algo muy importante para la tortilla de fideos es... Ya tenemos la cocina prendida. Es ponerle el aceite y que esté caliente en el momento de poner el huevo. ¿Está? Pero miren esto porque de verdad es algo muy saludable y es algo súper sencillo que seguramente alguna vez probaste en tu casa porque alguna vez no tenías nada para comer. A mí me ha pasado muchas veces y siempre caigo en la misma y para mí es una delicia esto. Entonces, ponemos el huevo acá. Me vuelvo loco. Miren el ruidito. Miren el ruidito. Escuchen el ruidito. Miren el tema. Yo acá le pongo unos pedacitos de queso. Pero pará, esa es para la del ruso. Bueno, pero dejá. No, 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 gracias, Fede. No, la musadela era para mí esa. Bueno, dejáme usar un poquito de musadela, porque yo siempre le pongo. Pero ¿por qué no pide todos los ingredientes y ayer... Ni siquiera necesitamos un cuchillo. Le ponemos así. Dice que le dejé todo limpio, ¿no? Le dejé todo limpio, ¿no? Eso es importantísimo. La cocina. Hola, foda. ¿Está? Y ahora ponemos los fideos. Poné los fideos, Andy. Te pido, por favor. Acá. Qué rico que es el huevo con los fideos. A mí me encanta esto. Es muy sencillo, nada elaborado. Papá me hacía. Es súper rápido. Salís de apuro. Con los fideos viejos. Es proteico. Tiene carbohidratos. ¿Es mateico? Ahí yo creo que es cantidad necesaria de fideos. La cantidad necesaria encaja en la chanta. No podemos. Es una chanta. Es una chanta. Son las plazas que usa Marcelo Borno. Cantidades necesarias. Por favor, me pones nerviosa. No, te está ayudando. Me mofate la muzarela. Vos me pones nerviosa. Pero, bueno, ahora le falta sal y pimienta. Ahí tenemos. A ver, ojo, ojo. A ver la sal, Fede, a ver. Le ponemos un poquito de sal. Ahí está. Y le ponemos un poquito de pimienta. Muy bien. Y ahora el gran desafío, el momento de riesgo, es dar vuelta. No me torneos que cocinemos primero. Menos Fede, nosotros. ¿Vos decís que no? Sabés que acá estamos apostando que se te va a caer huevo frito, ¿no? Ustedes están deseando que a mí se me... No. Le voy a poner un poquito de queso rallado para que quede más gustoso. Usted tiene que agarrar lo que tenga en la heladera. Bien, si usted tiene en la heladera esto, se lo mete. ¿Se lo mete? Se lo pone. Ahí va, un poquito de queso rallado, porque no me dejaron usar más muzarela si no hubiese... No, es que te hay que pedir la muzarela. Bueno, y ahora se viene el momento de riesgo, señores. Nos van a echar de este programa. Yo te digo algo. Nuestro invitado dijo que iba a comer de mi plato. Y si es un pan de Dios. No, 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 no. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? No, Andy, lo que pasa es que... La omelette, ¿eh? Claro, hiciste una omelette confidió arriba. Claro. Pero es una receta original. Me encanta. Esta es mi receta. Perfecto, no me encanta. Yo te juzgué a vos cuando estabas cocinando. No, yo pensé que iba a ser esta, que la hiciste temprano hoy y llegaste a la hiciste... Momento de riesgo, señores. Un plato te doy, Andy. No, yo lo hago así en mi casa. No, no, como una ropa de olla. Perdón, yo hago así en mi casa y así lo voy a hacer ahora. Así se me parte y lo arreglo. ¿No lo podés comer así, directamente de ahí? Perfecto, es tremendo. Es una omelette, es una omelette de fideo, qué rico. Yo me lo hago así en mi casa. Ustedes háganlo como quieran. Vamos a la receta. ¿Qué? Poneme acá abajo, poneme, saca la tortilla y poneme omelette de fideo. Este es mi platazo. O sea, yo amo este plato. Ahí le quedó bárbaro. Traeme un platito, por favor. Sí, cómo no. ¿Y por qué no lo comemos ahí mejor? ¿Por qué? Porque para no desarmarlo, no ensuciamos platos. Eso es una delicia. ¿Y saben el sabor que le queda al fideo cuando estás sarteñado? Bien, amiga, te quedó bárbaro. Recién lo sacamos, notable. ¿Tú lo hago así? ¿Usted me puede dejar cocinar? Por favor, córrete, Federico Paz. Soy una madre, le voy a cocinar a Emma este tipo de platos. No, pedile. Andy le pide complemento por pedido ya, igual. Ay, tiene exilio. Muy bien. Acá tenemos la tortilla de fideos. Vamos a comer la solita, por favor. Yo te digo algo, no quedó muy buena de pinta, pero la pinta es lo de menos, señores. Lo importante es el sabor y Gonzalo me va a bancar, yo estoy segura. Muy bien, ya está pronto. Mandá la tanda, vos, yo te cargo de este programa, yo me voy. De verdad, voy al baño. No, a mí no sabía que si no creer en su casa, manden un poquito al 094062183 a ver cómo le está quedando en su casa la tortilla de fideos. Una tanda bien cortita y si viene mucho más programa acá. La clonó. Expectativa. La clonó. Expectativa, realidad. Ahí está. Muy bien el omelé de fideos, nunca había comido de comer omelé de fideos, me encanta.